de Jason Murillo subió una foto bastante sospechosa. Carlitos Junior, tu papá no joda, goleador 70. Hay una foto de Jason Murillo con la camiseta del título del año pasado. Sí. Él se le viene tirando en plancha hace rato a Junior. Yo creo que se puede asomar como uno de los refuerzos del otro año. Aparte que es colombiano. Sí. Y ante la posible salida de Nicolás Salazar... ...puede llegar Jason Murillo. ¿No seguiría Salazar? No ha venido sumando puntos en cuanto a... Las dos expulsiones que tuvo. Sí. ¿Mierda? Le costaron al equipo. Sí. Sí. El tema de los extranjeros. Si usted decide entre Salazar y Olivera, ¿por quién decide? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, ya ese silencio. Hay gente que puede decir Salazar, pero seguramente la junta directiva va a decir Olivera. O sea, yo obviamente Olivera. Yo obviamente Olivera por caja porque ha sido el más regular del año y todo. Sí. Ahora, no son los únicos dos extranjeros que tiene Junior, Junior tiene cuatro extranjeros. Entonces, para salir de un extranjero salgo de Cariaco. Y hay uno que es una roca, que es Cariaco. Pero, ¿cómo sales de Cariaco si no puedes? Ah, no. Se puede terminar el contrato. Junior ya ha perdido plata. Junior ya ha perdido plata en otro lado. ¿No ha perdido un poco de plata con Albornoz? Sí, la única diferencia es que la plata no es nuestra. Entonces, es muy fácil decir eso. Eso, claro. Es muy fácil decir eso. Pero, ¿ya lo hizo con Albornoz? ¿Qué hizo? ¿No salió de Albornoz pagándole un poco de dinero? No. Albornoz cumplió su contrato. ¿Pero le pagaron un dinero también? No. Albornoz terminó su contrato. Ah, bueno. Igual Junior 2 va a ser la primera vez que termina rescindiendo un contrato con un jugador. No, no, no. Es que hace mucho tiempo no arreglan la salida de un jugador. Así. ¿Hace cuánto? No sé. Piensa para que veas que un jugador va a ir a Juanfer. Pues se fue. Pero Juanfer fue el que pidió salir. Por eso. Digamos. Junior le pide salir a Cariaco. Cariaco le va a decir, págame. Ahí va a pagar. Bueno, la plata no es mía, pero yo se la pagaría completa. Claro que sí. Jason Murillo hoy juega en Qatar. Un arrojo. Se está haciendo su billete en Qatar. Sí, sí, sí. Ya hizo su billete. Ese tipo lo que viene es a terminar. ¿Qué ganar? Busca ahí también. ¿Usted recibe a Jason Murillo? Lejos. ¿Por Nicolás Alazar? Pero dilo. O sea, estamos aquí. A ver, un jugador. Acuérdate que Jermaine está lesionado. Jermaine está lesionado. Y Rafa Pérez. Eso sí es un signo de interrogación. No, es que a ver, o sea. Jason Murillo es un jugador que fue de selección Colombia. Pasó por Barcelona. Pasó por Inter. Pasó por equipos importantes. Pero no me parece que el sacrificado deba ser Nicolás Alazar. Que dos expulsiones. Que no te parece, pero eso puede estar encaminado. Sí, es loco. Pero me parecería injusto, incluso, que dos expulsiones terminen costando la supermanencia en el club. Cuando el técnico, me parece que debería también meter mano ahí para que se quedara un jugador como Salazar, teniendo en cuenta que el técnico se va a mantener para el otro año. Y los extranjeros. De acuerdo con Sergio. Bueno, pero entonces nos pongas a Cariaco. Exacto. Pero si Cariaco va a titular el domingo para jugar a Lucha Alazar. No, pero hablamos de otro año. Pero es difícil. Para el otro año. Para poder hablarnos, pero lo que sí hay necesidad es de defensor central. Hablamos. Exacto. ¿Cuántos defensores centrales necesita Junior? No, y la posición de Cariaco también. Yo creo que si se recupera, y en la posición de Cariaco también, como extremo, como creativo, Junior necesita urgente reforzar esa zona. Hoy no hay más. O sea, hoy hay dos. Se puede hablar de un defensor central que venga uno y ninguno va a tambalear, porque uno es extranjero y los dos están lesionados. Ahora, tú sales de Salazar. Yo me quedaría con los dos centrales argentinos. Sales de Salazar, un jugador que tiene buen mercado y capaz y te sale figura en Colombia con una regularidad importante. Y es que no solamente... Es un buen jugador. Y es que, a ver, Brainer, no solamente se va a salir de Salazar porque, bueno, listo, decimos que hoy no le hacen falta centrales, pero va a salir uno para traer uno. Ah, exacto. O sea, debete traer uno como tal y reforzar lo que ya tiene. Exacto. O sea, está mal, está mal. Yo traigo a Jason Murillo, pero salgo de Cariaco. Busco la forma. Así sea, prestándolo y pagando Junior el sueldo, pero sales de esa roca. Es una roca que tiene Junior con Cariaco porque es que no está a por... O sea, lo de Cariaco es irreal, es increíble. O sea, es increíble, una locura total. Ese tema de la nacionalidad de Cariaco, yo creo que ya está demasiado desgastado en las toldas del Junior. Sí, o sea, a mí no me parece que el sacrificado de va a ser Salazar. No, que por dos expulsiones. Pero, ajá, o sea, son situaciones de partido. Que claro, tiene una responsabilidad directa. Por lo menos en la primera expulsión ya se lo pagaron caro. El técnico no lo convocó después cuando estaba habilitado el jugador. O sea, a mí no me parece. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, en ese tipo de situaciones puntuales. El jugador tiene que mejorar en cuanto a la ansiedad y su temperamento en situaciones adversas del equipo, porque es cuando lo termina expulsando. Va demasiado al límite. Eso lo puede mejorar. Además, que es un jugador joven, que todavía le puede aportar al equipo varios años, no sé. Tiene 27 años, si mal no estoy el dengue, Sergio. 27, 26, si mal no estoy. Sí, el dengue sobre el papel está bien. Más joven, pero Dios saldría de Cariac. Dice Alex y Rafael que yo estoy más perdido, pero ¿en qué puntualmente? A ver, dice Alan Gutiérrez. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? O sea, Salazar, la llegada, si se diera la posibilidad de que llegara Jason Murillo ante este pantallazo, por decirlo así, que tenemos en estos momentos acá en el programa. Es una historia que montó Jason, ¿cierto? Viendo el partido de Juno de la Ayer. Yo creo que eso ilusiona y motiva a más de uno. Pero ¿ustedes qué opinan? Ahora, volvemos y decimos. Yo creo que no debería ser el sacrificado Salazar. Opinamos lo mismo Brainer y mi persona. Pero la decisión no la tomamos nosotros. Y como dice Juan, la plata no es de nosotros. Si fuera por mí, el sacrificado debería ser Cariaco González. Dice José Castro que los dos son lentos. A mí eso me parece un buen central. Para el fútbol colombiano incluso me parece que está bien. Dice Luis Carlos Gómez. Salir del Dengue es regalarle un buen refuerzo a cualquier equipo de la liga colombiana. Completamente de acuerdo. Muy, muy, muy de acuerdo. Dice Carlos que más viejos a Junior no. Pero igual es un jugador de experiencia. O sea, a mí me parece un buen jugador, Jason. Vuelvo y digo, para el fútbol local. Para el fútbol local. Ahora, no tendría sentido. O sea, si Junior necesita centrales. Salir de uno para atraer a otro. A ver. Mínimo Junior tiene que contraer un central, pero sin salir de los que está. Teniendo en cuenta que Germain se pueda recuperar para la próxima temporada. Si se recupera Germain y están los dos argentinos más la contratación de uno nuevo. Ajá, ¿por qué no? Jason, ¿cierto? Jason Murillo serán cuatro centrales. Y Howell cinco. O sea, me parece que Junior cubriría bien esa oposición. Los dos titulares y dos muy buenas alternativas. Los dos argentinos. Jason Murillo, Howell y Germain. Sí, me parece muy bien. Pues lo de Rafa Pérez, me parece que va para bastante tiempo. No, y yo creo que le va a costar. Seguramente le va a costar. Ojalá y no. Ojalá y no. Pero seguramente le va a costar. Dice José Manuel Sánchez que Cariaco es un tiro al aire. Cariaco, chao. Luis Durán. Un saludo para él. O sea, acá la mayoría de las personas creo que coinciden con Cariaco. Cariaco ya cumple un ciclo. Mantengan al Dengue. A Cariaco hay que regalarlo. Dice. Sí, Cariaco cumple su ciclo. Ya independientemente de cómo termine la temporada. Capaz y pueden meter el gol del título. Una hipotética final la clasifique. Yo capaz y según partidazo en Cali. Y termina siendo la figura contra la América. Y después saca, mete el gol del título. Una hipotética final. Pero ya Cariaco, ciclo cumplido. No más en Junior. Ahora, venimos comentando también a lo largo de todo este año. Que la euforia del título en Medellín. Dio para que renovaran a ciertos jugadores. Caso. Leider Berrío, por ejemplo. Que la euforia del título. O mejor dicho, el título. Y que tampoco Sergio vayan a empezar a traer jugadores por un buen semestre. Exacto. Que la euforia del cierre del semestre. No invite a Junior. A no pensar con cabeza fría. Quienes son los que deban continuar para el otro año. Exacto. O sea, yo creo que en el balance. Y dos. Y uno. Y dos. No traer a jugadores por un buen semestre. Porque últimamente Junior en la última década. O en los últimos diez años. Ha estado con el. Que trae un jugador porque tuvo un buen semestre. Pero uno mira el historial. Semestres horribles. Años horribles. Sí, eso claro. Por favor. Ojalá no traigan cualquier jugador por traer. Y que ojalá el domingo. Estos jugadores independientemente como termino su situación en Junior. Dejen el cuero como dice el profesor Farías. Porque ante América es uno de los partidos más complicados de Junior en el último tiempo. Por la situación y el contexto en el que llega para ir a pelear por una, un tiqueta, una hipotética final del fútbol colombiano. Sí. Ahora, fíjese este punto importante que dice Gensel Bermúdez. Y Mele se queda. Si Mele sale, creo que el equipo debe buscar un arquero que genere las mismas garantías de Mele. Porque lo que hemos visto en estos cuadrangulares es que un equipo grande debe tener un muy buen arquero y un muy buen delantero. Junior tiene a Carlos Bach y tiene a Santiago Mele. Si sale Santiago Mele del equipo tienen que reforzarlo con un arquero de jerarquía, con un arquero de peso y con un arquero que genere confianza como la genera Santiago Mele. Así como cuando salió Viera quedamos tranquilos porque llegó Mele. Cuando salga Mele debemos quedar tranquilos con la llegada de algún otro jugador. Hay colombianos que son buenos arqueros. Pero yo no quedo conforme con... O sea, sale Mele y que llegue algún colombiano de los que estaban en estos momentos en la liga, yo creo que no es lo mismo. No es el mismo nivel. No es el mismo nivel. Ahora, si llegara a salir Mele, no sé, ojalá haya la posibilidad de este de traer un arquero extranjero. De traer un arquero extranjero porque los colombianos no es que convenzan mucho. Ojo, estoy hablando con base a una opinión, no información. Me parece a mí. Me parece a mí. Entonces, ese cupito de extranjero hay que asegurarlo en el arquero. Si sale Mele, traer otro extranjero, uruguayo preferiblemente. Y habría que mirar cuáles son los que están ahí en el radar. A mí me gustaría el hichazo del Pereira. Me parece un arquerazo. Sí, sí, sí. En caso tal se vaya Mele. Yo no creo que Mele se vaya a ir a este torneo. Muy bueno. Lástima que Neto Volpi el que menciona Andy.